Es factible y yo diría que frente también al compromiso, a la respuesta que las instituciones mexicanas, las instituciones chihuahuenses, las instituciones de Ciudad Juárez están dando a la situación no sería tan poco aconsejable. La respuesta tiene que ser cómo son autóctonas, locales, recuperar la seguridad de verdad como un bien compartido entre los ciudadanos y las instituciones y anclar la seguridad a lo que es el desarrollo económico y el desarrollo social. Solamente en ese sentido la seguridad tendrá un futuro.